Todo lo que es la ley orgánica de protección de niños y niñas adolescentes y una de las características positivas de esa ley es la brevedad, es la carencia de formalismo. No es que vamos a dejar a un lado lo que son los derechos constitucionales, procesales, no. Pero sí tenemos un poquito más de fluidez porque el proceso es muchísimo más rápido. Tenemos cinco jueces de mediación y sustanciación. La función de estas jueces es evitar que lleguemos a conflictos. Yo realmente felicito públicamente a las colegas que lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Son profesionales bastante jóvenes pero con una energía y una positividad bien buena. Y eso debe de seguir adelante. Por supuesto, yo comienzo con una demanda. En principio mi demanda fue de alimentos porque el papá no me quiere fijar la pensión de alimentos. Cuando llegamos a manos de esta juez de mediación, ella sienta a papá y a mamá y trata por todos los medios de su función. De evitar que eso pase a juicio. Y lo logran. Y lo logran. Y lo logran realmente. Además, que es una materia que a nivel internacional se está manejando muy bien, el tema de la mediación para evitar llegar a juicio, ¿no? Sí. Reconozco que las jueces acá lo han hecho. De no llegar a un entendimiento en la mediación, seguimos en el procedimiento de sustanciación, contestamos, promovemos y pasamos a juicio. Y muy hermoso también, las jueces de juicio también motivan a la conciliación. ¿Cuántas salas están funcionando en torno a esta hora? En sustanciación y mediación tenemos cinco, en salas de juicio tenemos dos y en superior tenemos uno. Porque acuérdense que no todos llegan a un superior. Estamos hablando de que incluso las jueces de juicio, antes de arrancar con el litigio en sí, porque en la misma audiencia promovemos, evacuamos, presentamos testigos, partes, los jueces ahora tienen la oportunidad de interrogar directamente al testigo a la misma parte. Y antes de eso, ella puede lograr el entendimiento. O sea que es mucho más expedito y se entiende que estamos hablando de un tema muy delicado, como son los pequeños, ¿no? ¿Es suficiente con esto o según su óptica que falta dentro de aquí en esta área? No, estoy de acuerdo porque tenemos también trabajando muy, muy bien el equipo multidisciplinario que ahora es de carácter obligatorio, tenemos trabajadores sociales, psicólogos, orientadores. Y antes fijábamos un régimen de convivencia y nos olvidábamos del muchacho que opinaba. Entonces a la hora de la práctica el niño iba forzado por un compromiso que él no había contraído. Y es su derecho, si el interés superior del niño está por encima de papá y mamá, ¿cómo no tomar en consideración al niño? Entonces cuando el acuerdo entre las partes que el juez ve que no hay necesidad de llamar al niño y la edad del niño, por supuesto, él homologa y ejecutamos. Pero cuando la sentencia que se da en las propias partes con su homologación y su acuerdo se torna difícil de ejecutar, hay una labor bellísima por parte del juez que aquí en Carabobo funciona muy bien y es que el juez en equipo, trasladado con su algo así, su secretario, un fiscal del Ministerio Público y un defensor, por si acaso no tiene la persona en el momento de la ejecución forzosa, quien le asista para protegerle su derecho, sea persona el juez a la casa. Eso es nuevo. ¿Y si se está haciendo? Sí, sí, yo he vivido la experiencia y muy positiva. Oye, qué bueno. En eso hay que reconocer lo que es... Los avances además. Qué lástima que no tenemos una infraestructura que le permita tanto a los jueces como al personal de los tribunales y a nosotros como abogados, hacernos la labor un poquito más, porque no tenemos aire, hija, no tenemos aire acondicionado. ¿Y esas son audiencias? Yo entro a una audiencia por una o dos horas, pero esas jueces, esos funcionarios están allí desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Bueno, pero es que hay una deuda allí. No, no, eso está parado totalmente. No, 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 la infraestructura estaba dada para eso. Sí, sí, pero bueno, para no ser perfecta la cosa.